5 a 2 la pizarra y seguimos en la batalla por el vehículo cero millas el día de hoy en el circuito de las tirolesas. A continuación, por los famosos Norma Palafox que debuta el día de hoy y por los contendientes Mirna Almada que ya logró victoria. Concentrados, listas, 3, 2, 1. Se baja la barra de inicio y aquí está Palafox que busca el tercer punto, la reacción roja al ritmo espectacular del equipo de los contendientes el día de hoy. Cayó Palafox en la lona, en la estrella gigante y se recuperó y está sacando ventaja por velocidad. Dale Mirna. Recuerda familia Exatron, a ustedes, a usted, a ti que quieres estar aquí en la competencia más feroz del planeta de Exatron.com. Inscríbete, llena la suscripción, es importante que llenes todo. Comparte tus videos, tus fotos, queremos conocer tu historia, tu pasión por el deporte, tu amor por el deporte y por la competencia más feroz. Y así podrás estar aquí como lo hizo Palafox, como lo hizo Mirna Almada. Va a llegar primero Norma, el área de la puntería. Comenzó bien en equipo rojo la segunda ronda de emparejamientos, con victoria para Jacobo García. La primera ronda fue espectacular para el equipo de los contendientes con cuatro punterías perfectas. Aquí está la líder de las mujeres del equipo rojo, buscando descontar. Solamente en la puntería el día de hoy, Exatron, Estados Unidos, ha repartido 2.000 dólares. 500 dólares para el atleta que realiza puntería perfecta. Derriba la pirámide Norma, la tiene que armar. Falla el primer tiro Mirna, se quedó corta, tiene que hacer el ajuste. Lanza Mirna que busca su segunda victoria hoy día, derriba la pirámide. Y las dos, con sangre de Sonora, comienzan a rearmar la pirámide. Tenía una pieza en el piso, Norma no la veía, no la conseguía. Le avisó el equipo de los famosos. Sigue armando la pirámide Mirna Almada. Ya coloca la punta de la pirámide. Mirna, acuérdate de lo que te dije. Ese triángulo que define la pirámide. Viene Norma, lanza Norma. Derriba la pirámide, se queda corta otra vez. Mirna Almada en el primer tiro, tiene que hacer el ajuste, lanza Mirna. La primera para Mirna. Calma, calma. Buscando el sexto punto para el equipo de los contendientes, lanza Mirna. Falla, hay una pelota que está debajo de la mesa. Ya la toma Mirna Almada. Va por la otra a toda velocidad. Aquí viene Norma para la fosa. Regresa Norma, buscando el primer esférico. Lanza con las dos manos, Norma. Derriba la pirámide. Y regresa ahora a la parte delantera del área de la puntería. Lo mismo hace Mirna Almada. Tienen que rearmar la pirámide. Cinco a dos la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Vamos, te están detentando bolas con los germines. Recuerden la importancia de los tiempos el día de hoy. Las dos mujeres y los dos hombres del equipo, ganador el día de hoy, se van a enfrentar entre sí. Vamos. Y se va a definir qué hombre y qué mujer irá a las tres estrellas para ver si se lleva el vehículo. Cero millas. Una para para Fos. Derriba la pirámide. Ahora se toma su tiempo Mirna. Respira Mirna. Flexiona y lanza con las dos manos. Y Mirna Almada pone la victoria. Seis a dos. Su segunda victoria del día. Mirna Almada intratable el día de hoy. Y su tiempo. Tres, cero, ocho, setenta y cinco. Tres, cero, ocho.